¡Suscríbete al canal! ¡Qué triste cantan esas abecillas! Van a Chihuahua llorar sobre Parral ¿Dónde descansa el general Francisco Villar? Lloran al ver... Aquella tumba... ¿Dónde descansa para siempre el general? Sin un clavel... Sin flor ninguna... Son hojas secas que le ofrece el vendaval... Música De sus dorados nadie quiere recordar... Música Que vi al verme bajo el cielo de Chihuahua... Música Solo las aves que golpean sobre Parral... Música Van a llorar sobre la tumba abandonada... Música Música A su sepulcro su oración fue a murmurar... Música Amigo fiel... Música 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 Adiós, adiós... Música 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 Yo también quiero recordarle a mi nación... Música 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 Música